Ya están los chicos, con la temática de Demencia Gótica. Así es, ya que lo intentamos, hace un rato, temática, a ver eso lo que queda, es tener la llegada de un nuevo colegio de este palco número 2. Aquí en la Rosalina de Cosabas, en la noche esprembia, un viernes. La verdad, hay que disfrutar con la familia, hay que disfrutar, ahí está, fiesta. La fiesta es llevada adelante a los estudiantes posadeños. Están todos los jóvenes presentes, haciendo un gran esfuerzo, para esta que es su gran fiesta. También arribamos los aplausos de toda la gente presente, no solamente los de Janssen, sino todo el público general que conoce el espectáculo, sabéis que es un clásico de la estudiantil y que va a sonar bien, con todas las noches. Muy bien, me gusta porque estos chicos sacan un megáfono y directamente hacen publicidad para más radio. Muy bien, ¿eh? Así que, a prepararse. Porque ya están ellos. Hola, hola, hola. Hola, Periques. Ya está el chino también, uno de los asesores, como todas las noches. La reina que descendió de la carroza. Todo listo, Cristian. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí y ahora, es el momento del Instituto Conjérico! ¡Sanar, rojo, Sánchez! ¡Hola, Sánchez! ¡Hola, Sánchez! ¡Hola, Sánchez! ¡Aquí y ahora, es el momento del Instituto Conjérico! ¡Aquí y ahora, es el momento del Instituto Conjérico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!